muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y les traigo un vídeo tutorial muy interesante y es que a veces que entramos al play store para tratar de instalar alguna aplicación no sale un letrero como éste donde dice que la aplicación es compatible con nuestro smartphone o simplemente que la versión de ese programa que intentamos instalar no está disponible para para el país donde estamos ubicados pues bien he encontrado un top de tres páginas donde simplemente tenemos que copiar el link del play store y pegarlo en estas páginas las cuales nos suministrarán directamente el apk desde el play store así es que si te interesa este vídeo tutorial no te muevas bueno y de lo que les venía hablando hay veces que entramos al play store a instalar algún programa y nos dice que no es compatible con nuestro teléfono o con nuestra versión de android o simplemente que el programa no está disponible para el país donde estamos ubicados como es el caso de pokemon go semanas atrás que no estaba disponible para latinoamérica pues bien encontrar la forma muy fácil con tres páginas las cuales simplemente con copiar el link directamente del play store y pegarlo nos permitirá descargar el apk entonces vamos a hacer la prueba con el pokemon go precisamente sabemos que ya está disponible para latinoamérica pero vamos a hacer la prueba a ver si nos permite descargar el instalador desde estas páginas bueno y la primera página se llama apk downloader pro aquí está el link y simplemente debemos pegar el link del play store le damos generar apk ahí nos aparece el programa nuevamente le damos clic en generar apk y ya nos aparecerá download apk y como vemos en la flecha el apk comienza a descargarse automáticamente bueno la siguiente página se llama apk downloader es el link de arriba se llama apps de voz y puntocom pegamos el link le damos generar ahí nos dice que está ocupado en este momento los servidores que hay que intentar más tarde y la siguiente página se llama apk pure puntocom lo mismo pegamos el link y ahí nos dirá que ya está en proceso de generar de descargar el apk y ahí como vemos ya comenzó a descargar el apk así es que es muy sencillo esto lo podemos hacer con cualquier programa del play store que queramos descargar entonces yo voy a hacer la prueba con el programa que me decía que no era compatible con mi teléfono porque quiero comprobar si esto es verdad o no vamos a descargarlo lo voy a hacer con la primera página con el apk downloader pro generar apk y descargar apk ahí comienza la descarga una vez descargado el apk debemos pasarlo al teléfono al almacenamiento interno a la micro sd donde queramos lo importante es que lo ubicamos rápido debemos ir al menú de ajustes al menú de seguridad y seleccionar o habilitar esta opción orígenes desconocidos lo que nos permitirá instalar apk externos al play store bueno vamos a buscarlo en el administrador de archivos aquí lo encontré en la peca que descargue de snake squares y vamos a instalarlo ahí ya quedó instalado lo abrimos vamos a ver si es cierto que no es compatible si bien es cierto que se tarda un poco en cargar el juego vamos a ver bueno ahí creo que ya que ya voy a poder jugarlo y bueno esto es estas páginas que les dejo son muy buenas ya que podemos tener el instalador de cualquier juego y estamos seguros de que la peca viene directamente del play store y no digamos como en casos de páginas donde nos ofrecen los programas o los apk pero no sabemos en realidad si los apk han sido modificados y si traen virus y bien amigos esto es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte y regalarme un like para ayudar a crecer esta comunidad de mundo android manía nos vemos hasta un próximo vídeo chao